Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Pues con la novedad en este entorno y en este entramado electoral que se vive de cara al 2021, Mario Delgado no logra concretar alianzas con algunos de sus activos importantes, sobre todo el Partido del Trabajo. Parece que se baja de la cuarta transformación. Ya hubo conflicto por el estado de Colima, donde no alcanzaron una alianza. Guerrero sería otro estado donde pues tampoco Morena las tiene todas consigo para ganar solos la elección. Por algún motivo se cruzan los mensajes políticos del mismo Partido del Trabajo. Por una parte, Gerardo Fernández Noroña, que es definitivo, es un hombre de la cuarta transformación, allá en donde anda de gira, ahorita le doy el dato, él dice que la alianza, dice, ni modo que crean que le tenemos miedo a la alianza PRI-PAN, esa alianza no nos hace nada. Pero, pues hay datos con buena dosis de credibilidad sobre las tensiones que hay entre la cuarta transformación, en este caso Morena, y el propio Partido del Trabajo. Por cuestiones ya de candidaturas, esto se iba a dejar venir. Se veía venir. En la Cámara de Diputados hubo un mensaje fuerte de Reginaldo Sandoval, que creo está a tono con su dirigente nacional. Es cierto que Esteban Montezuma no goza de grandes simpatías dentro de la cuarta transformación, pero ¿por qué meter el tema electoral en asuntos de la Cámara de Diputados? Porque ahorita todo se mueve bajo ese contexto, lo electoral. 2021, la gran renovación de la Cámara de Diputados. Ojo, porque Morena tiene lugares flacos, o sea, estados donde se va a elegir gobernador y no las tiene todas consigo. Mario Delgado está pagando su novatada dentro de Morena, en la dirigencia de Morena. Pues, ¿qué sería que es más fácil negociar con el PRI, con el PAN, con el PRD, que negociar con sus propios aliados? No ha dicho nada el Partido Encuentro Solidario, porque ellos tienen que llevar candidatos por su cuenta, luego de obtener otra vez el registro, el PES. Pero el Partido Verde ya lleva candidatos solos. El Verde es quizás una pequeña minoría, necesaria para sumar esfuerzos. Pero el Partido del Trabajo creo que le redictúa más a Morena. Y esto parece que no lo ve así el líder nacional de Morena, Mario Delgado. ¿Será que se baja el Partido del Trabajo de la Cuarta Transformación? ¿Será que finalmente se van solos? ¿Será que no logran un acuerdo según las necesidades que se presentan en este contexto electoral? Creo que debe haber mayor congruencia y visión por parte de Mario Delgado. Sabemos que tiene algunos intereses ahí con sus amigos del PRI, del PAN, del PRD, pero ahora como dirigente de Morena, pues caray, debiera tener otra óptica, otro punto de vista. Le voy a dar toda la información, como siempre, con los argumentos. Le encargo, oiga, ¿ya se suscribió en ACM Canal 54? Le encargo a todos ustedes que a través de Oxxo, Saldazo, Paypal, apoyan a ACM Canal 54. Muchísimas gracias. Denle like al video y vámonos, vámonos a la información. A ver, mire, así están las cosas allá en Tehuantepec. Gerardo Fernández Noroña dice, ¿creen que le tenemos miedo a la Alianza Pedorra del PRI Nacional y ACM? Nah, los vamos a arrasar electoralmente. Bien, Tehuantepec. Por allá anda el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Dónde está? Ok, pues sí, allá en Juchitán también estuvo. Bueno, pero tengo esto que ha generado, las tensiones que se han generado al interior de la 4T, pues ya causan algunos movimientos dentro de los mismos liderazgos, tanto de Morena como de el Partido del Trabajo. La tensión Morena en el Partido del Trabajo amenaza con romper la Alianza y Delgado cree que se le complicará la elección en varias entidades. Pues eso es lo que va a pasar, hombre. Tensión al extremo en el PT y Morena. Como reveló este portal, AMLO no quiere darles ninguna gubernatura. El berrinche del profe Delgado sugirió que Beatriz Mojica debía bajarse de la encuesta. Beatriz Mojica era por el Partido del Trabajo, pero va ahora como independiente. Las encuestas para definir candidaturas, aquí está. Las encuestas para definir candidaturas ya están levantando en todas las entidades y en las cúpulas de los partidos oficialistas la tensión es extrema. Como anticipó este portal varias se resiste a darle una candidatura para gobernador al PT, una exigencia que detonó en las últimas horas varios berrinches del profe, pues el profesor Alberto Anaya, dirigente del PT. Mario Delgado intenta cabalgar en medio de una relación explosiva. López Obrador no quiere ceder ante el PT, disgustado por varias actitudes desafiantes de Anaya, como hacer votar a su bancada en San Lázaro contra la propuesta de Palacio para eliminar los fideicomisos. Anaya ahora amenaza con dejar caer todas las alianzas en las entidades, donde Morena no tiene garantizado al 100% su triunfo. En Colima, por ejemplo, ya avisó que no habrá coalición. En Campeche podría tomar el mismo camino, siempre y cuando convenza a Renato Sales de avanzar en una candidatura solitaria. Guerrero es un caso particular, porque Anaya allí empuja a Beatriz Mojica, la ex perredista que en los últimos meses se acercó como externa a Morena. En conferencia de prensa, Delgado dijo que si Mojica quería bajarse de la encuesta, solo debe avisarle. Le marcó así el camino de salida y al mismo tiempo mostró una vez más su preferencia por Pablo Amílcar Sandoval. Los hermanos Irma Eréndira Sandoval y Pablo Amílcar, a través de John Ackerman, mostraron su apoyo a la candidatura de Mario Delgado. Se desmarcaron así de Porfirio Muñoz Ledo, el hombre elegido por los puros para muchos. Se trató de un movimiento osado, que ahora Delgado quiere retribuir. Mojica respondió por Twitter y le dijo a Delgado que ella seguía participando de la encuesta de Morena. Pese a la atención con Alberto Anaya, estimados Mario Delgado y Citlady Hernández, aprovecho para confirmar la intención de participar en la encuesta de Morena para definir la candidatura. Al gobierno de Guerrero, escribió en su red social. La situación de Alberto es muy similar. Los ex socios de Peña Nieto ya corren solos en Luis Potosí, donde impulsan a Ricardo Gallardo en varias entidades donde podríamos ser competitivos con las alianzas. Ahora corremos de atrás. Se lamenta una fuente de Morena. Pues es que, mire, parte es cierto, parte es grilla, porque aquí está, ella es Beatriz Mojica, que busca una candidatura por Morena. La diputada busca ser candidata por Morena, a pesar de que fue impulsada por el Partido del Trabajo. Ahora bien, aquí está la petición que les hizo a Mario Delgado y Citlady Hernández. Este tipo de confrontaciones ya tuvo algunos detonantes. Aquí tiene usted a Reginaldo Sandoval, al líder de la bancada del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados, que acusa una reforma educativa que no es lo que esperaban, y entre otras cosas, señala una mafia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, junto con Esteban Moctezuma Barragán. Vea usted y escuche, y verá que hay movimientos turbulentos. Parece que el PT acabará fuera de Morena, porque ellos dicen que están engañando al presidente. Y entonces acordamos en esa Jucopo que este debate seguiría hasta febrero. Y el día de hoy se convocó de emergencia a una nueva Jucopo, y ahora nos dicen que ya hoy mismo iría ahorrándose todo el trámite legislativo al Pleno. Estamos logrando que por lo menos, o por lo menos, el compromiso y el acuerdo de la Jucopo hoy, fue que no. Que si llega, se se recepciona y se aturna a la Comisión de Educación. A ver, también lo dejo, FEMAD, ¿cómo la Comisión de Educación de esta Cámara no ha llamado a debatir la iniciativa que presentó el grupo parlamentario desde hace septiembre? Nosotros tenemos claro, y lo decimos contra la franqueza del mundo, hay una especie de mafia en torno a la Secretaría de Educación, que está combinada con Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Capital Privado, Secretario de Educación, para caminar esta iniciativa totalmente privatizadora, neoliberal. Es más, me atrevo a decir que es mejor defender la de 1978, que es la vigente que esta que viene del Senado. Y uno se extraña, a ver, ¿quién se hizo de la cuarta T? ¿El PRI? ¿El PAN? ¿El MC? ¿El PRD? ¿O Morena está cediendo? Pero, esa es la pregunta, ¿por qué esta ley no es de la cuarta T? Y lo decimos nosotros, no es nuevo nuestro debate, porque nuestro debate se dio abiertamente con toda la franqueza desde la reforma al tercero constitucional. Y de ahí, nosotros sostenemos que quedó mucho de la reforma de Peña Nieto todavía en el tercero constitucional. Para empezar, no pudimos quitar el estado de excepción para los trabajadores de la educación, los maestros. Siguen regulados por el tercero constitucional y no por el 123 constitucional, que es donde habían de estar. Lo único que logramos es quitarle lo punitivo en el décimo sexto transitorio. ¿Avanzamos más en la Ley General de Educación? Lo dijo Fema, pero Moctezuma, la secretaria de Educación de esta Cámara y del Senado, hicieron una ley que le llaman ellos Ley Marco, nosotros le llamamos Ley Machote. Se la enviaron a los congresos locales. ¿Qué ocurrió? Primero, lo que avanzamos en la reforma constitucional y el Ley General de Educación, lo quitaron. Se los enumero muy rapidito lo que me acuerdo ahorita, porque fue mucho. Primero, quitaron el federalismo educativo que dejamos nosotros bien plasmado en el tercero constitucional. Ley, la educación inicial, que la dejamos como parte de la educación básica y que su cumplimiento sería obligatorio y gratuito y de forma progresiva y le marcamos tiempo a la Secretaría de Educación para representar una política pública para cumplir ese derecho. ¿Qué hizo? Hasta ahorita no está. Incluso, ahí debemos decir con toda claridad, el proyecto más avanzado en la educación inicial es el proyecto que tiene el PT en los Cendi. ¿Y avanzado Mortezuma? Claro que no. La educación especial la dejamos en el tercero constitucional, Ley General de Educación la quitó, las pone como opciones educativas. La educación indígena la desaparece, igual que el normalismo. Nosotros sostenemos que las normales o la carrera de maestros debe ser una carrera de Estado. Porque los formadores, de formadores, pues no se los podemos dejar a la iniciativa privada, con qué concepción van a educar a los formadores que van a formar. Eso es elemental. ¿Y qué está haciendo Mortezuma ahora con la Ley General de Educación Superior? Desaparece las normales. Y venía también para desaparecerlas en el presupuesto, con una reducción del 95% que logramos rescatar. O sea, lo decimos con mucha claridad. Y nos volvieron a instalar el examen de ingreso punitivo de la de Peña Nieto para ingreso, permanencia y reconocimiento. Y ya decía la FEMATO, lista de las normales públicas, lista de privadas. O sea, estamos claros desde el principio nosotros y lo decimos con toda claridad que aquí lo están engañando al presidente. Y yo sostengo que es un agrupamiento que está en torno a la Secretaría de Educación. Y nosotros decimos que esa Secretaría de Educación encabezada por Mortezuma es el área más conservadora de la cuarta T. Porque responde a un grupo empresarial. También lo decimos con toda claridad. Porque nosotros sí somos de la cuarta T. No nos escondemos donde le damos vuelta las cosas y debatimos públicamente. Así está. No sé si contesté correctamente, bien. Vea usted, pues, estas reacciones que son naturales en una especie de rompimiento que no acaba de concretarse. Pero, pues, de acuerdo a lo que... Por eso le digo que hay mensajes encontrados. Por una parte, el diputado Noroña está firme en la coalición de Juntos Haremos Historia. Pero ya en asuntos partidistas, pues, en la misma Cámara de Diputados hay diferendos. Muy acertados, por cierto. No se puede sostener la reforma de Peña Nieto porque ese fue un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Esteban Montezuma Barragán, a quien muchos, e incluso es Vox Populi, que se le considera un infiltrado, pues, tiene sus compromisos políticos y económicos ahí dentro. Ahora, si se baja el PT de la 4T, el verde va a ser lo mismo y se queda morena y encuentro social que no le va a redituar nada porque, al adquirir nuevamente el registro, el partido de encuentro solidario, ahora sí se llama, creo, pues, va a tener que competir solo por su cuenta en las próximas elecciones. Y, bueno, pues, iría morena solo, sin alianzas en varios estados donde no tiene la mayoría. El tema está caliente, está calientito y está interesante. Tendrá que darse un golpe de timón o poner orden en lo que Mario Delgado, líder de Morena a nivel nacional, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pues, trabaja con las encuestas, pero son sus encuestas, y no invita a los demás, no convida a sus invitados, a sus coaligantes, a los partidos que lo respaldan. Y esto ha generado, pues, opiniones encontradas, a tal grado que no es muy escándaloso, es real, que el Partido del Trabajo puede bajarse de la alianza con la Cuarta Transformación. Por supuesto que darían liderazgos dentro de la 4T, pero el Partido del Trabajo como partido, pues, podría bajarse de esta alianza, lo que no sería saludable de cara a una elección de 2021 que viene fuerte y que tiene que ser refrendado el compromiso hacia la Cuarta Transformación por parte de la sociedad mexicana. Mario Delgado necesita más tablas, se necesita un mediador en este partido, no una persona como Mario Delgado que tiende a ser impositivo. Es decir, no navega, impone, y en la política hay que saber transigir, hay que saber ceder y apretar. Se me hace raro que no lo sepa. La Cámara de Diputados, por supuesto, que es muy diferente a lo que son los partidos políticos, y en esto le falta experiencia. A ver si no se le cae, pues, la alianza con los partidos que, de alguna forma, le han apoyado a Morena. Amigas, amigos, están informadas, informados. Claro, aquí en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos.